Y como psicólogo, pues os he traído un test, que también es la seña típica. Entonces, lo que me gustaría es que me acompañaréis un poco sobre lo que yo he estado trabajando en los últimos años, que es principalmente liderazgo e intraemprendimiento, y que veamos qué podemos aprovechar del mundo académico, de la literatura científica, de los modelos, pues en el ámbito aplicado. ¿Cómo puedo trasladar este conocimiento a mi empresa, a mi organización? Y cómo analizar también qué significa realmente intraemprender. Entonces, la primera pregunta, que ya José Mari ha adelantado mucho, es por qué es importante. Yo creo que aquí esta pregunta sobra, porque todos sabemos por qué es importante intraemprender. Pero desde el punto de vista de la psicología, a mí me interesa mucho que las personas. Y las personas, cuando tienen la oportunidad de tener iniciativas, de ser proactivas, de hacer cosas nuevas, pues eso también les repercute. Y les hace sentirse mejor, les hace sentirse más satisfechos con su trabajo, tener mayor bienestar. Y de hecho, hoy en día, muchos empleados se rigen por trabajar en organizaciones donde puedan desarrollar esa iniciativa. O sea, que intraemprender no es solo bueno para la organización, sino también para las personas que trabajan en ello. Y puede diferenciar a mi organización de otra y atraer mayor talento, simplemente porque yo dejo que las personas en esa organización tengan la libertad de crear cosas nuevas. Entonces, el término intraemprendedor, que yo al principio lo utilizaba en inglés, porque aquí en España no existía, pues viene de este autor, de Gidford Pinchot III. Y él tiene una publicación muy interesante, un libro en el que habla de intraemprendimiento y dice, ¿por qué no dejar la organización y crear tu propia empresa, sino mantener de tu propia organización? ¿Cómo? Si eres emprendedor, no tienes por qué abandonar tu organización, sino que puedes utilizar los recursos, todo el know-how, como decía mi compañero, todo ese saber que tiene la organización para hacer cosas nuevas, sin tener que abandonarla. Pero claro, para ello la organización tiene que permitirlo. Entonces, vamos a ver cómo podemos encajar el intraemprendimiento dentro de lo que es un estudio que lleva muchísimos años, de lo que es la conducta organizacional. Entonces, hay un autor, de los más famosos CAD, que decía que las personas en su trabajo hacen dos tipos de comportamientos. Los comportamientos que son requeridos por su contrato, lo que viene a hacer por lo que le pagan, pero también, aparte de esos comportamientos, hacen otro tipo de conductas que son voluntarias, que son espontáneas, que no están recogidas en su contrato, pero que son fundamentales para la organización. Si las personas solicitan las conductas que aparecen en su rol, en su contrato, pues la organización sería muy frágil, porque solo se mantendría mientras el ambiente fuera totalmente estable. Porque cuando el ambiente es estable, yo puedo contratar a una persona y decirle tienes que hacer esto, pero ¿qué pasa cuando el ambiente es inestable? Que no es suficiente. Necesitamos que las personas vayan más allá de lo que viene de un contrato. Tengan conductas extra-rol. Entonces, la primera cuestión es ¿permitimos que en mi organización haya conductas extra-rol? Porque muchas organizaciones no lo permiten, las castigan. Si la gente se sale de lo que viene de su contrato, la castigan. En la administración pública, en mi universidad, que es muy burocrática, si alguien hace, ya no voy a hablar de PDI, voy a hablar de profesor, voy a hablar del personal de administración y servicios, cada uno hace sus tareas. Y si una persona no viene, está de vacaciones o está enferma, nadie hace esas tareas, porque no viene en mi requisito del puesto. Y cuesta muchísimo explicarles que no, que hay que salir de eso. Entonces, cuando hablamos de conductas extra-rol, hay un modelo que las clasifica en cuatro dimensiones. Las conductas extra-rol se pueden clasificar en promotoras o prohibitivas, promotoras en el sentido de que se arrollan cosas beneficiosas para la organización, o prohibitivas en el sentido que denuncian que quieren erradicar conductas o procesos que son negativos para la organización. Por ejemplo, dentro de las conductas prohibitivas estaría el chivarse, que el chivarse está muy mal visto, pero el chivarse, si está ocurriendo algo que es delictivo, pues sería muy beneficioso para la organización. Sin embargo, tiene mucho castigo por el resto de los compañeros, ¿no? Entonces, luego estarían afiliativas o desafiantes. Afiliativas, porque buscan mejorar, unir, que haya más conexión entre las personas y desafiantes, porque ponen en tela de juicio las relaciones, los procesos, la organización. Entonces, ¿dónde pondríamos el entreprendimiento? Primera pregunta. Yo voy a preguntar, yo soy profesor, tengo que... Todos a la vez, no, ¿eh? De uno en uno. A ver, a ver. Supongo que fundamentalmente promotora y desafiante. Promotora y desafiante. Y aquí tenemos un problema. Muchas organizaciones no quieren que los empleados desafíen. Que desafíen los procesos, que desafíen las funciones, que se salten la cadena de mando. Entonces, el entreprendimiento es desafiante. Es promotora, porque va a promover un beneficio para la organización, pero va a desafiar el status quo. Por eso, muchas organizaciones no lo permiten. Y lo primero que yo tengo que plantearme en mi organización es, ¿voy a permitir que me desafíen mis empleados? ¿Como líder voy a permitir que los subordinados me desafíen? ¿Voy a hacer una reunión y voy a proponer algo y voy a permitir que lo critiquen? Que esto se dice muy fácilmente, pero luego hay que vivirlo. Entonces, ¿cómo podemos estimular la conducta entre la emprendedora? Pues aquí hay muchos modelos. Yo os he traído uno en el que dice, por un lado, están las características individuales. Hay personas que tienen una serie de dimensiones de personalidad, que son proactivas, que asumen riesgos, que tienen iniciativa, que tienen necesidad de lograr constantemente hacer cosas nuevas, pero, por otro lado, esas personas interaccionan con un entorno, con una organización. Y hay una serie de características de la organización que van a facilitar la conducta entre emprendedora y que es donde yo me voy a centrar. Podríamos hablar de las características individuales, pero, bueno, aquí vamos a centrarnos en las características de la organización. ¿Qué factores se han identificado? Principalmente estos cuatro. La literatura, se ha visto que hay muchas cosas importantes, pero que estos son los cuatro factores que más se relacionan con la conducta intraemprendedora. El primero es el apoyo de la dirección. En cualquier proceso de desarrollo de cambio organizacional tenemos que contar con el apoyo de la dirección. Si no se cuenta con el apoyo de la dirección, eso está condenado al fracaso. La dirección tiene que aceptar que haya comportamientos intraemprendedores. Tiene que crear lo que decía José Mari, tolerar los errores nosotros llamamos un clima de seguridad. Pero no un clima de seguridad en el sentido de la prevención de riesgos laborales, sino un clima de seguridad psicológico. Donde yo esté seguro que si hago algo mal, porque estoy probando de hacer cosas nuevas, no me van a castigar. Si me van a castigar, no me salgo de mi rol. Además, tengo que tener libertad en el trabajo, tengo que tener autonomía, tengo que tener tiempo disponible y hay que recompensar por ese tipo de comportamientos. Si queremos estimular, esto es básico en psicología del aprendizaje, para que la conducta aumente hay que recompensarla de alguna forma. Muchas veces lo que ocurre es lo contrario, que al que innova, al que quiere hacer cosas nuevas, se le castiga de la organización o sus propios compañeros les castigan, porque no hay esa cultura, no hay ese clima de seguridad. El más importante y el que empresas como Google ha utilizado mucho es el tiempo disponible. Dejar un porcentaje del tiempo, creo que era el 30% del tiempo a los ingenieros para que desarrollaran sus propios proyectos. Y así salieron productos como Gmail. Pero Gmail costó muchísimo que saliera al mercado. De hecho, estuvo muchísimo tiempo en beta. Y solo se podía acceder por invitación. ¿Por qué? Porque Google no lo aceptaba. Google, en esto que decíamos el porqué en el UI, Google decía nosotros somos un buscador. No somos como el Outlook. No proveemos un servicio de correo electrónico. Entonces, por más que ese ingeniero y el equipo con el que estaba decían que el tener el propio buscador dentro del correo electrónico y otras innovaciones era muy positivo, le costó mucho tiempo lanzar Gmail. Y hoy en día Gmail prácticamente es una de las herramientas de Google que más se utiliza. Una de las cosas que les pasa a los entreemprendedores, a diferencia de los emprendedores, es que tienen que tener conciencia política. Tienen que saber también cómo se mueven las cosas en la organización, cuáles son los grupos de poder y cómo trasladar esas ideas a proyectos que luego se realicen. Tienen que contar con la propia organización. Entonces, aquí os voy a enseñar una investigación que hicimos en la cual metimos una nueva variable que no estaba en la literatura que era la identificación organizacional. ¿Por qué? Porque pensamos que si tienes que hacer cosas que van a saber ya de tu contrato, las harás si te identificas con tu propia organización. Si no estás identificado con tu organización, entonces, ¿para qué vas a hacer nada por esa organización? Y la identificación, las personas tenemos nuestra propia identidad, la identidad individual, pero tenemos muchas identidades sociales. ¿Vale? Para empezar, yo digo, soy hombre o soy mujer, soy profesor, cada vez que digo soy voy añadiendo una identidad más. Son como las capas de una cebolla. De hecho, cuando nos presentamos unas identidades más relevantes es nuestra identidad organizacional, es decir, ¿dónde trabajo? ¿O cuál es mi profesión? Fijaros que una de las formas de preguntar esta identificación organizacional es con un cuestionario gráfico en el cual un círculo te representa a ti, la identidad individual, y otro a tu organización. Entonces, ¿hasta qué punto esos círculos se solapan? ¿Hasta qué punto yo me veo identificado o que pertenezco a esa organización? Si alguien critica a mi organización, ¿yo no tomo como una crítica personal? Es uno de los ítems que utilizamos. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo que planteamos es que los factores que hablábamos antes de apoyo a la dirección, libertad en el trabajo, tiempo disponible, recompensa, lo que van a favorecer es que los empleados se identifiquen con la organización y esa identificación con la organización lo que fomenta es la conducta intraemprendedora. Cuanto más identificadas estén las personas, más van a querer hacer cosas para mejorar la organización, para que se renueve y para que siga siendo competitiva, porque es mi organización. Entonces, claro, en el caso de los emprendedores, ahí ya no hay una identificación, hay una fusión. La empresa y ellos son la misma cosa, lo tienen muy claro y dan todo por su propia empresa, pero en el caso de los intraemprendedores tenemos que generar esa identificación con la organización. Bueno, y ahora ya empiezo con el tema del liderazgo, esto era solo por mostraros un poco de cómo en la bibliografía se estudia el intraemprendimiento y en el tema del liderazgo a mí siempre me gusta empezar por esto. Si buscamos en Google liderazgo nos encontramos en inglés con 600 millones de páginas web que hacen referencia al liderazgo. Bueno, vamos a entrar en Amazon, pongo Leadership 200.000 libros, ¿qué libro me compro para ser un buen líder o un líder que quiera impulsar el intraemprendimiento? Pues es difícil, ¿no? A lo mejor el del padrino tiene algo por ahí, ¿no? Total, que hubo unos autores que se fijaron en eso, hicieron un estudio en el año 95 y en el 2004 también lo replicaron y encontraron que la mayoría de libros sobre liderazgo pues no están escritos por personas que hayan investigado el liderazgo, sino que están escritos pues por consultores, por personas que tienen puestos de dirección, por deportistas, por entrenadores, pero solo hay un 10% que hace alusión a investigación empírica, a evidencia científica, a resultados. El problema es que ni el propio constructo, ni tenemos ni una definición unitaria de qué es liderazgo. Como decía este autor, hay tantas definiciones como autores que lo investigan. Cada uno dice esto es liderazgo, entonces no nos ponemos de acuerdo. A mí me gusta mucho la definición de Joule porque lo deja bastante claro que es un proceso, es algo dinámico en el que hay una influencia del líder a los subordinados, pero los subordinados también van a influir en el líder con el objetivo de guiar, estructurar y facilitar las relaciones y actividades organizacionales. Entonces, pregunta que yo siempre hago, ¿es lo mismo ser jefe que ser líder? ¿Qué pensáis? Lágicamente diferente. Efectivamente, ¿no? El tener un puesto de responsabilidad, el tener un puesto formal de dirección no implica que yo sea líder. Se diferencia mucho entre lo que es dirección, gestión, management y lo que es leadership. ¿Por qué? Porque el gestor, el que tiene el puesto formal, tiene el poder que le da la organización, para que las personas hagan lo que él decide, pero no consigue que lo hagan porque quieran. Sin embargo, un líder sí. El líder desarrolla una visión, desarrolla esa meta hacia la que queremos ir y motiva a las personas para que trabajen y además trabajen de forma coordinada para conseguir esa meta. Entonces, uno puede ser director y no ser líder o puede ser director y también ser líder. Entonces, serían como dos roles diferentes. Fijaros lo que dice John Maxwell, que es uno de los gurús del liderazgo, sobre la diferencia entre jefe y líder. Dice, el jefe utiliza a sus trabajadores, el líder los capacita. El jefe depende de la autoridad, el líder de la buena voluntad. El jefe expira temor, el líder expira entusiasmo. El jefe dice yo y el líder dice nosotros. Cuando yo utilizo nosotros, estamos hablando de equipos y estamos hablando de identidad organizacional. Muchas veces las organizaciones lo que hacen es justamente romper eso y entonces los líderes comen aparte que los empleados. Tienen plazas de garaje diferentes que las de los empleados. Se visten de forma diferente que los empleados. Si vamos a empresas muy innovadoras, las que siempre no vienen a la mente, Google, Facebook, allí nadie se viste diferente. De hecho, el despacho de Sackerman en Facebook es un despacho que está en medio y es una mesa como cualquier otra. ¿Por qué? Buscando esa identificación. Yo no soy diferente, todos somos iguales. Claro, son organizaciones con estructuras muy horizontales. El jefe sabe cómo se hace, el líder muestra cómo se hace y el jefe dice vaya y el líder dice vamos. Vamos todos juntos a conseguir eso. Hay muchísimas teorías sobre el liderazgo y aquí lo que he seleccionado son dos teorías que yo creo que están más relacionadas con la innovación, con la creatividad y con el entreprendimiento que sería la teoría del liderazgo transformacional que es del año 85 y que seguramente os suene y una más reciente que es el modelo del liderazgo auténtico hablando de la autenticidad. Entonces, el liderazgo transformacional lo que viene a diferenciar es de esta líder que se preocupa solo porque las cosas se hagan, es decir, porque la gente cumpla con sus obligaciones, con sus conductas intra-rol y si cumplen con sus obligaciones si se consiguen los objetivos por la recompensa y si no consigue los objetivos la sanciona. Entonces, el líder aquí es un supervisor en el liderazgo transaccional. ¿Transaccional por qué? Porque es una transacción. Si tú cumples con tu trabajo yo te doy recompensa. No cumples te doy un castigo. Y otro tipo del liderazgo diferente que es el liderazgo transformacional. Que era aquel que era capaz de transformar a las personas y transformar a la organización para conseguir fines que necesitamos que todo el mundo trabaje de forma coordinada. Entonces, este modelo lo desarrolla y luego vas y dice que el liderazgo transformacional son líderes que no solo transforman la organización sino que se transforman ellos y que transforman a las personas. Van a potenciar que las personas se desarrollen para conseguir todos ir hacia esa visión. Entonces, fijaros, este es el modelo de liderazgo transformacional que se llama o modelo del liderazgo completo porque incluye transformacional, transaccional y el life-suffer. El life-suffer es el no liderazgo y esta forma del no liderazgo es cuando el líder es negligente, no ejerce como líder. Cuando las personas van a él y le dicen oye, tengo esta nueva idea, a mí no me cuenten nada, a mí déjame tranquilo, yo no quiero saber nada de lo que estáis haciendo. Entonces, este liderazgo se ha visto que es muy negativo porque no se relaciona nada con la productividad, con el rendimiento, con la satisfacción de los empleados, incluso se relaciona muchas veces positivamente con temas de acoso y con temas muy negativos a la organización porque el líder hace la vista gorda, mira para otro lado. O sea, no es liderazgo. El liderazgo transformacional engloba lo que se llama el carisma, que el liderazgo carismático se ha estudiado mucho porque hay líderes que parecen que tienen mucho carisma y otros que no tienen nada, pero ahí están. Entonces, el carisma realmente es una atribución que hacen los seguidores. Cuando ven que esa persona es capaz de transmitir, de comunicar, de hacer cosas diferentes, cosas especiales, pues nosotros le atribuimos carisma. Y decimos, ¿qué líder más carismático? Yo voy a ir con él, lo voy a seguir hacia donde vaya. Luego estaría la motivación inspiracional, esa capacidad que tienen los líderes transformacionales de contagiar una visión, como cuando decimos siempre el discurso de Martin Luther King, de I have a dream y contagiosa visión de cómo sería el mundo si hubiera mayor igualdad o Steve Jobs con su anuncio del Team Different. Eso son motivación inspiracional. La estimulación intelectual, el líder transformacional también reta a sus empleados, a sus seguidores, a sus socios, colaboradores, como queréis llamarlo, para que hagan cosas nuevas, para cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Y los reta intelectualmente y les preguntan y la consideración individualizada que es muy importante en el liderazgo transformacional porque es cada persona es diferente y la tengo que tratar de forma diferente. No puedo tratar a todos iguales. ¿Vale? Aquí es lo único donde a mí este modelo me chirría porque fijaros que es muy bonito eso de la consideración individualizada pero va en contra de la identificación organizacional porque si yo estoy diciendo que la identificación organizacional es que todos nos sintamos igual, que pensemos en nosotros pero luego yo trato a cada persona de forma diferente pues puedo estimularlos a nivel individual pero ir en contra de que se identifiquen más como grupo y como organización. Entonces, bueno, eso es una cuestión ya más de detalle. Y el transaccional pues que tiene tanto dirección por activa o por pasiva monitoriza las cosas para corregirlas o deja que las cosas vayan como vayan y cuando funcionan mal entonces sanciona y da recompensas en función de ese trabajo. Otra pregunta. Si tuviéramos que clasificar estos factores ¿vale? En efectividad y pasivo y activo ¿cómo los clasificarías? ¿Dónde pondríamos al transformacional al transaccional y al no liderazgo? El DSC era bajo todo a la izquierda. Eso es pasivo y inefectivo por no decir negativo. Muy bien. El transaccional el líder que es como un supervisor que mantiene el status quo ¿dónde lo pondríamos? Pasivo y efectivo bien y activo y efectivo el transformacional ¿no? De hecho lo podríamos clasificar ya los factores así ¿vale? Fijaros que irían hacia arriba ¿no? Desde el last affair no liderazgo hacia ir un poco con el transaccional de lo pasivo a lo activo y lo efectivo y terminar con los factores del leago transformacional. Entonces ¿con el leago transaccional funciona? Sí funciona. Se consiguen los resultados esperados pero se consigue mantener la estabilidad de la organización. Si yo quiero ir a que las personas rindan por encima de las expectativas que hagan esa conducta de este rol que hagan cosas nuevas ya sean más radicales o menos radicales necesito añadir el leago transformacional. Necesito añadir esto. ¿Un líder puede ser las dos cosas? Sí. ¿Sí? Hay líderes que van a estar muy centrados en lo transaccional y se van a olvidar de lo transformacional. Otros como Steve Jobs que dan transformacional y si lo transaccional no le interesaba nada y por eso se trae al directivo de PESI para que se encargue de esa parte porque él no se quiere encargar de eso y habrá líderes que hagan las dos cosas. Pero si queremos llegar a eso necesitamos el transformacional y nosotros queremos llegar porque queremos fomentar que la gente actúe de forma intraemprendedora. Entonces aquí os traía también otra investigación en la que se ve muy bien utilizando el cuestionario a otra formacional cómo el líder transformacional influye en la conducta intraemprendedora y además genera esa identificación con la organización que también influye en la conducta intraemprendedora. O sea que tiene dos vías por un lado está creando una visión que motiva a los empleados y que hacen que se identifiquen con ese sueño con ese camino con ese final que queremos ir y por otro lado los está estimulando los está retando intelectualmente para que hagan cosas nuevas y consigue que se haga conducta intraemprendedora mientras que le hago transaccional negativamente con la identificación y negativamente con la conducta intraemprendedora. No porque puede hasta castigar al que hace algo nuevo porque se está saliendo de su rol y el le hago pasivo el le hago el life affair con ninguno estas relaciones no eran significativas. ¿Vale? Entonces como veis la investigación también pues apoya esa teoría. Hablando de la transformación a mí siempre me gusta poner esta frase del autor del Principito que deja muy claro ¿no? la diferencia entre lo que es ser transaccional y ser transformacional porque el transaccional ¿en qué se centraría? Pues es eso ¿no? Vamos a construir un barco vamos a cortar la madera a ver quién se encarga de cada cosa pero ¿qué dice? Lo más importante es primero evocar en los hombres en el anero del mar libre y abierto. Esa visión. Luego ya veremos cómo nos organizamos pero lo primero es motivar. Bueno pues vamos a dejar que se vaya volando y yo estoy también ahora mucho con lo de China pero más con lo del taoísmo que la filosofía china pues yo estoy en una cosa que a mí me estuve en una tesis sobre liderazgo y taoísmo y era liderazgo no directivo esto es liderazgo no directivo se llama el Wu Wei que es el dejar hacer o no hacer nada. Entonces claro esto va en contra de nuestra cultura ¿cómo un líder no va a hacer nada? Bueno hay algunos que no le va mal no haciendo nada pues en el Wu Wei es que las cosas fluyan y que cuando surgen los problemas o surgen dejemos que los empleados busquen la solución por ellos mismos no vayamos corriendo nosotros a solucionarlo ¿vale? Entonces un líder tiene que dejar también que la cosa fluya no significa que no actúe como líder como el A.S.A.F.E. sino que dé ese poder a los empleados a los seguidores para que ellos intenten solucionar las cosas muchas veces hay un apego muy fuerte de los seguidores con el líder y en cuanto hay un problema van a buscarle es que no sé qué hacer bueno pues aquí como buenos psicólogos rebotaremos la pregunta ¿tú qué crees que hay que hacer? ¿qué se te ocurre a ti y qué podríamos hacer? eso nos cuesta mucho ¿no? porque tendemos a solucionar corriendo los problemas hay un problema voy corriendo por él y le hago un directivo es voy a dejar no voy a hacer nada en todo caso voy a apoyar voy a dar los los recursos para que los empleados los subordinados intenten solucionar por ellos mismos el problema y entonces entramos en el leago auténtico que aparece en el 2003 y aparece como consecuencia de dos cosas por un lado la crisis económica todo lo que ocurre como la película de Inside Job como lo que pasó en España ¿no? si os acordáis las cajas se van a toda la ruina pero los líderes se van a casa con con indignaciones millonarias esto no puede ser un líder no tendría que buscar el beneficio individual sino el beneficio de la organización eso no es liderazgo ¿vale? y por otro como digo la psicología positiva que dice bueno los psicólogos nos hemos centrado en todo lo negativo en el estrés en el acoso en las cosas negativas en el trabajo pero también hay que centrarse en las cosas positivas ¿vale? que pueden hacer que se puede hacer en el trabajo para que las personas se realicen desarrollen sus competencias se potencie personalmente y entonces surge este modelo que lo que viene es a rescatar el concepto de autenticidad ser un auténtico líder ¿cómo es un auténtico líder? y un auténtico líder no busca su beneficio individual sino busca el beneficio de la organización y el beneficio de demás y además introduce en el liderazgo una cuestión que se había dejado fuera parecía que eso no era importante que es el el componente ético la moral internalizada no todo vale lo de Maquiavelo está muy bien pero el fin no justifica los medios porque así hemos llegado donde hemos llegado con el todo vale entonces es el primer bueno ya había un modelo de liderazgo ético pero es el primer modelo más global que incluye ya entre sus factores la moral internalizada y además de ello pues incluye que el líder tiene que ser consciente de sí mismo tiene que ser transparente de las relaciones y tiene un procesamiento equilibrado entonces el cuestionario que desarrollaron lo tenéis aquí a Bolio Balumba y colaboradores pues lo he traído pertenece a Mindgarden con lo cual fuera de aquí no lo podéis utilizar tendréis que pedir permiso a esa empresa tiene su copyright y nosotros lo validamos en España entonces tenéis esto es una cosa para vosotros vale para que lo utilicéis como auto evaluación que es la versión creo que la versión del líder es la B yo como líder o la versión de los seguidores los seguidores me evalúen a mí como líder entonces es muy interesante ¿tienes? ¿qué es más interesante? ¿la versión mía de yo como líder o la versión de los seguidores? seguidores guajara present guajara present hicimos una investigación para una tesis doctoral 600 cuestionarios el héroe Merlin vale teníamos por un lado a todos los jefes de sección a todos los supervisores a todos los líderes y a todos sus grupos entonces teníamos las puntuaciones del líder y las puntuaciones de los seguidores y dijimos genial tengo un estudio completo ahora voy a ver como las cosas del líder influyen y tal bueno pues no había ninguna relación entre lo que decía en el líder sobre su estilo de liderazgo y lo que decían los seguidores o sea ya no digo ni positiva ni negativa no se relacionaban las puntuaciones ¿por qué? porque la visión que tenemos de nosotros mismos y sobre todo cuando me preguntan estas cosas pues suele ser estar muy afectado por la desabilidad social ¿no? a todos nos encantaría ¿usted acepta críticas? claro a mí me encanta aceptar críticas yo siempre aprendo y mejoro con las críticas luego le he preguntado a los seguidores y dice no cualquiera le dice algo entonces y además ¿qué influye más los seguidores? ¿cómo sea realmente el líder o cómo lo perciban? al final es cómo lo perciban y si perciben que su líder es auténtico y está comprometido con ellos y es capaz de sacrificarse por ellos seguramente se esfuercen más ¿vale? innoven y busquen el beneficio de la organización entonces al final lo que me interesa es la percepción de los seguidores más que lo que lo rellenen los líderes es que lo rellenen los seguidores y luego pues analizar cómo se ve a ese líder ¿no? y cómo puedo mejorar para cambiar esa visión que tienen de mí los seguidores entonces ahí lo tenéis lo podéis rellenar yo creo que es una herramienta útil es un cuestionario muy sencillo con muy poquitos ítems el de la otra formacional el MLQ son tres o cuatro páginas por eso no lo he traído pero este en una página tenéis ¿no? y se ve muy bien pues los ítems lo que reflejan la conciencia de sí mismo esto es pura inteligencia emocional ¿no? que ya todos nos traen el concepto de inteligencia emocional pues en el caso del liderazgo es fundamental el líder tiene que ser consciente de sus puntos débiles y de sus puntos fuertes tiene que ser consciente de cómo su comportamiento influye en los demás tiene que ser consciente de sus emociones ¿vale? entonces es muy importante que el líder busque el feedback de los empleados de sus compañeros de otras personas para poder tener desarrollar esa conciencia y también que el autoconcepto del líder sea positivo porque esa positividad la van a transmitir a los seguidores y esa positividad es fundamental tanto en el emprendimiento como en el intraemprendimiento si no somos optimistas ¿para qué voy a hacer nada? si todo va a ir mal haga lo que hagan entonces mejor no hago nada procesamiento equilibrado de la información el líder no siempre tiene razón por mucho que sea el que más sabe puede equivocarse entonces tiene que estar abierto a que los demás le critiquen e incluso tiene que buscar puntos contrarios ¿no? en las reuniones no tendría que buscar como muchas veces se critica a la ciencia ¿no? es que solo se busca confirmar las hipótesis cuando lo que hay que buscar es información que las refute porque tú la puedes confirmar mil veces pero con que una la refute ya esa hipótesis no vale sin embargo siempre buscamos apoyos a nuestra hipótesis pues aquí igual lo que tenemos que buscar es puntos de vista contrarios y tener en cuenta todos los posibles escenarios para luego tomar la decisión correcta entonces no podemos sancionar criticar a las personas que nos lleven la contraria nos viene bien para reforzar incluso nuestros propios argumentos la moral internalizada hay que actuar de forma ética el líder además tiene que dar ejemplo con su comportamiento entonces hay un montón de pequeñas cosas donde se ve ¿no? y esto si queremos que luego los empleados actúen también de forma ética tenemos que transmitirlo y esta es la que a mí más me gusta que es la transparencia en las relaciones yo he tenido varios cargos en la universidad de secretaria de facultad vicedecano de estudiantes vicedecano de nuevas tecnologías y luego estuve dos años y medio de director de un centro que tenemos de estudiantes con discapacidad y tenía diez personas a mi cargo tenía técnicos y personal de administración y servicio y me tocó toda la crisis y el primer año tuve que hacer un recorte en el presupuesto de un 50% entonces claro yo acababa de llegar entonces cogí el presupuesto me lo llevó a una reunión con los técnicos y le dije mirar este es el presupuesto del año pasado y hay que hacer un 50% yo creo que podríamos recortar esto y todo el mundo se quedó callado nadie hablaba y yo decía ¿qué pasa? dice no es que nunca habíamos visto el presupuesto de Unidis dice ningún director no lo había enseñado nunca entonces claro en una administración pública que los presupuestos no se muestren ya es el colmo pero ¿qué pasa? que si tú no enseñas el presupuesto siempre tienes ese as debajo de la manga de decir no es que no hay dinero para eso no es que ya no es algo pero si enseñas el presupuesto ellos critican y de hecho criticaron mira nos dijeron que no había dinero para libros no sé qué y al final ha sobrado entonces yo lo enseñé y los dos años y medio que estuve el presupuesto lo discutíamos y luego yo lo llevaba al gerente para que lo aprobase con el consenso de todos con lo cual al día a día no tenía que discutir con ellos por libros o por cualquier congreso que hubiera que ir porque ellos sabían lo que había pero eso claro no en todas las organizaciones se hace la cultura de la organización es muy importante el diálogo auténtico se va a desarrollar por un lado las cualidades positivas del líder pero en una cultura de la organización donde se permita si estamos hablando de una cultura taylorista como decíamos antes de los empleados por un lado los ingenieros por otro una cultura en la que se ensacciona y en la que se buscan a más que los interés a corto plazo pues el diálogo auténtico es muy difícil que surja el diálogo auténtico necesita un caldo de cultivo positivo ¿no? ¿cómo influye? no sé si voy bien de tiempo ¿cómo influye el líder auténtico en los empleados? ¿cómo consigue que los empleados pues al final lo que nos interesa ¿no? sean intraemprendedores tengan un desempeño excelente estén satisfechos se autorrealicen ¿cómo consigue? pues aquí hay unos seis mecanismos que están identificados y que le tenemos que poner en práctica el primero el modelado positivo el líder es un rol es un un modelo a seguir y tiene que ser consciente de ello entonces todo lo que haga el líder va a influir en lo que hagan los seguidores no puede decir hacer vosotros una cosa que yo hago otra ¿no? no puede como dice aquí no puede mirar los toros desde la barrera tiene que ser el primero que se lanza al ruedo entonces si él exige que los demás sean intraemprendedores el líder también tiene que ser intraemprendedor si exige que los demás hagan cosas nuevas él también tiene que hacer cosas nuevas si quiere que los demás sean optimistas él también tiene que ser optimista ¿de acuerdo? por otro lado también el tema de la identificación no solo la identificación organizacional sino que muchas veces se produce una identificación también con el líder las personas se imitan aquellos a los que admiran entonces simplemente por esa admiración pues va a influir en los seguidores y además si genera esa identificación con la organización se va a producir más conducta extradora más conducta intraemprendedora para ello muy importante la honestidad y la integridad si el líder miente ya ha perdido toda la confianza que es fundamental para que estos procesos se den contagio emocional igual que cuando alguien bosteza pues al final terminamos todos bostezando pues las emociones se contagian y si yo voy a una reunión y voy enfadado esa reunión va a ser horrible entonces es muy importante que el líder gestione esas emociones por eso decía al principio la inteligencia emocional fundamental el líder tiene que gestionar esas emociones y más en tiempo de crisis o en tiempo de problemas pues tiene que gestionar muy bien sus emociones porque las va a transmitir entonces si él tiene emociones positivas lo que va a crear lo que se llama una espiral positiva que las personas que trabajan con él también va a desarrollar esa positividad y todo se retroalimenta si sus emociones son negativas genera lo contrario y entonces pues se crea un clima de trabajo muy incómodo y en ese clima negativo nadie se va a mover de su silla ni nadie va a hacer ningún tipo de conducta extra rol bueno esto de happy workers pues fijaros que de los estudios en las plantas de Hawthorne en los años 50 en Estados Unidos se vio muy claramente la relación entre que un trabajador feliz es un trabajador productivo entonces no voy a entrar aquí porque es la base un poco de la psicología de las organizaciones pero es así las personas pueden ser felices en su trabajo y pueden ser productivas incluso son más productivas cuando son felices lo que hablamos antes de la pasión pues es fundamental en el emprendimiento hablamos mucho de pasión en el entreprendimiento también el apoyo a la autogestión es lo que decía el líder tiene que que dar los recursos muchas veces para que sean los propios seguidores quienes encuentren las soluciones y desarrollen su potencial no tiene que hacer todo por ellos tiene que darles esa libertad en el trabajo ese espacio ese clima de seguridad psicológica para que sean ellos lo que empiecen a desarrollar al final un líder auténtico consigue seguidores auténticos y yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? el liderazgo es un rol hoy me toca aquí ser líder otro día me toca ser seguidor es como lo del presidente de la comunidad de vecinos pues cuando te toca te toca entonces no es que algunas personas nazcan siendo ya líderes y otras seguidores sino que es un rol que tenemos que asumir y hay que preparar también a otros para que asuman ese rol el intercambio social que sea positivo esto tiene que ver mucho con las relaciones transparentes ¿no? pues que haya una confianza que haya una de las variables que mimo mucho en el líder algo de ese contacto con el líder y cuando hablo de contacto me hablo de contacto físico sino ¿cuántas veces te ves con tu líder? ¿cuántas veces hablas telefónicamente con tu líder? ¿cuántas veces tienes reuniones con tus líderes? o intercambias correos electrónicos con tu líder porque se ha visto que esa variable si no se controla las investigaciones te tira la investigación porque influye muchísimo cuanto mayor es el contacto con el líder te cambian todas las relaciones entonces podemos hablar incluso de contacto percibido o contacto o distancia psicológica yo puedo tener a mi líder en el despacho de al lado pero totalmente distante de él o puedo tener una relación muy próxima bueno ¿consecuencias de algo auténtico? simplemente traeros otra investigación en la que se ve muy bien como el liderazgo auténtico influye en lo que se llama el empowerment el empoderamiento que es algo que parece ya las modas van tan rápidas que esto del empowerment ya me parece algo antiguo ¿no? el empoderamiento bueno pues el empoderamiento organizacional en el sentido que os decía de aportar a los empleados no solo darles delegarles sino también darles recursos que la organización esté diseñada para los empleados tengan los recursos que necesiten pues va a influir en la conducta entre emprendedora pero también va a influir a través de la identificación organizacional a mi es que me gusta mucho la identificación organizacional y lo meto como veis en todas las investigaciones aquí no voy a mostrar los resultados porque es un estudio multinivel y las tablas son un poco complejas pero funcionaba las hipótesis ¿no? el liago auténtico influye por un lado a través del empoderamiento organizacional a través de crear esos recursos para los seguidores e influye también mucho a través de la identificación organizacional ¿vale? otras investigaciones lo que han mostrado es que el liago auténtico influye en una cosa que ahora está también muy de moda que es el capital psicológico positivo las personas antes no decíamos necesitamos gente que sea muy inteligente emocionalmente hoy decíamos necesitamos gente que tenga capital psicológico positivo y hay cuatro dimensiones de capital psicológico positivo gente con optimismo con autoeficacia o sea que crean en su propia eficacia para realizar su trabajo con esperanza de que realizándolo van a conseguir resultados positivos y con resiliencia la resiliencia que se estudió en los niños después de la segunda guerra mundial como niños que hayan pasado por campo de concentración eran capaces de tener una vida normal y de haber superado eso y es una capacidad humana que es como si fuéramos un muelle que nos aprietan nos aprietan pero boom volvemos como en el boxeo cuando le tiran y se le vuelve a levantar por la resiliencia es fundamental porque en el entreprendimiento nos vamos a encontrar barreras y dificultades todo el tiempo si a la primera de cambio ya te vienes abajo y no te levantas y sigues luchando pues entonces no tenemos nada que hacer entonces el diálogo auténtico influye mucho en el capital psicológico positivo de los seguidores en aumentar esa autoeficacia ese optimismo esperanza y resiliencia influye la creatividad que no hemos hablado aquí de creatividad pero a mí me encanta tanto en creatividad individual como creatividad colectiva vale y tiene efectos negativos en cosas que no queremos para nada como es el tema del acoso laboral o el tema del burnout el síndrome de quemarse en el trabajo que es cuando las personas pues ya no le encuentran ningún sentido a su trabajo se vuelven cínicas y terminan pues detectando lo que hacen entonces son empleados que están quemados esto sí que no van a hacer nada más que lo que venga a su contrato y muchas veces ni eso además en el ámbito de las organizaciones se ha visto con estudios que aumenta el rendimiento individual que aumenta algunos índices objetivos como el número de ventas que aumenta el desempeño y que es capaz de tener que los empleados sean más comprometidos y presenten también unos equipos más potentes y yo estoy totalmente de acuerdo con José Mari de que los equipos es fundamental que si vamos a intervenir en una organización yo nunca intervendría a nivel individual sino a través de los equipos y mi última transparencia pues es para agradecer a las personas que trabajan conmigo al profesor Fernando Molero y al profesor Phil Saver de la Universidad de California porque esas investigaciones que os he presentado parece que las he hecho yo pero no yo soy uno más del equipo y de más gente que no está ahí y estamos ahí en Alcalá de Henares con Quijote y Sancho Panza que yo creo que representan mucho este transaccional y transformacional totalmente bueno y con esto pues os lo dejamos y cualquier pregunta aquí estoy para resolverla aplausos 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 aplausos